Adoraré a mi Señor Yo entraré en su santo templo para adorarle Adoraré, adoraré a mi Señor Yo entraré en su santo templo para adorarle Conmigo cuando él ha sido Su misericordia sobre mí Con todo el alma y corazón Yo le adoraré Conmigo bueno él ha sido Su misericordia sobre mí Con todo el alma y corazón Yo le adoraré 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 a mi Señor Yo entraré en su santo templo para adorarle Adoraré Adoraré a mi Señor Yo entraré en su santo templo para adorarle Conmigo bueno él ha sido Conmigo bueno él ha sido Su misericordia sobre mí Con todo el alma y corazón Yo le adoraré Conmigo bueno él ha sido Su misericordia sobre mí Con todo el alma y corazón Yo le adoraré Conmigo bueno él ha sido Su misericordia sobre mí Con todo el alma y corazón Yo le adoraré 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 Adoraré